...desde Madrid para charlar con nosotros y le damos la bienvenida. Chicos, ¿cómo estamos? ¡Holis! Todo bien, todo bien. ¡Hola! ¡Hola! Gracias, gracias por tomarse un tiempito para charlar con nosotros. Me contaron esta historia la semana pasada y dije yo, necesito hablar con ustedes. Para que le cuenten a todos los mendocinos lo que pasó. Al comienzo del programa decía esto de, muchas veces como papás retamos a nuestros hijos por la cantidad de horas que pasan frente al televisor o con el celo o jugando. Y mirá esta posibilidad que se le abrió a tu hijo también jugando a un juego en línea. Contame un poco cómo fue. Fue medio de casualidad. A ver, casualidad y no tanta casualidad. Yo particularmente estoy metido en esto de los esports, que son los deportes electrónicos, hace mucho. De hecho vos me entrevistaste en el 2007. Me acuerdo de vos, sí. En Webhouse. Y bueno, nada, él obviamente se ha criado un poco rodeado de eso. Ojo, como también se ha creado rodeado de deporte y de otros estímulos más. Qué bueno que aclares eso. Pero, sí, sí, eso siempre lo aclaro. Y bueno, nada, estuvimos, estábamos en un evento en Buenos Aires, un evento muy grande en Buenos Aires. Y lo invitaron a jugar justo en escenario contra un influencer muy reconocido en Buenos Aires. Empezó a jugar y le terminó dando una paliza. Y claro, este, con nueve años recién cumplido, creo que ni siquiera tenía nueve todavía. Y bueno, ahí fue cuando me avisaron y me dijeron, che, este nene no es normal lo que hace para la edad que tiene. Y bueno, ahí empezó todo ese crecimiento que fue exponencial y al día de hoy creo que tiene más de medio millón de seguidores. Más de medio millón de seguidores. Están escuchando eso, ¿no? Entre todas sus redes, sí, pasa a los 500.000. Claro, porque tenés mucha. Yo te vi en Instagram, Fran, también me dijeron que estás en YouTube. Sí, en YouTube tiene 140.000, tiene, bueno, la placa de YouTube, tiene en Twitch 210.000. La placa de YouTube significa que la gente de YouTube lo premia de alguna manera. Sí, más de 100.000, más de 100.000 suscriptores y ahí te mandan la placa. Guau, guau. Fran, ¿y vos cómo te sentís? ¿Cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 11 y el 19 de agosto. Yo ahora mismo me siento muy feliz porque es como un sueño para mí y puedo conocer a las personas que me inspiraron a estar como estoy ahora. Escuchame, ¿cómo entraste en este mundo? Más allá de que tu papá nos decía un poco, bueno, también viene por mí, por mi trabajo y demás. Pero vos solito ahí te pusiste enfrente a la compu y empezaste a jugar, a investigar y a conocer a estos influencers que, bueno, vos decís, te inspiraron y ahora sos uno de ellos. Sí, empezó todo en el 2017 cuando salió, en 2018 digamos, cuando salió Fortnite y le dije a mi papá que me lo instale. Lo empecé a probar, me encantó el juego, lo empecé a jugar mucho. Hasta el momento que conocí a, bueno, a King, que es el mejor jugador del mundo en Fortnite. Uno de los mejores jugadores. Es el chico tan famoso que se ganó un millón de dólares jugando el Mundial en Estados Unidos. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, ese era su ídolo y hoy por hoy son pinches amigos. Mirá. Ay, qué hermoso. Fran, me imagino ahora por supuesto que estás a un nivel superlativo, pero cuando eras un poquito más chico que ahora y te invitaba tu compañerito a jugar, digo, del barrio, de la escuela, me imagino por ahí cómo era ese enfrentamiento o ese juego con ellos porque ya marcabas una diferencia muy importante de muy chiquito. Y sinceramente ahí mis amigos no jugaban, jugaba con personas que conocían el juego y, a ver, a veces ganaba y a veces perdía. A veces encontraba rivales que me ganaban y otros que ganaba o les hacía pelea. Mira, Fran, ¿qué habilidades te desarrolla el Fortnite? El Fortnite más que todo lo que te pide es mecánicas, mecánicas, construir aim, que es disparar bien y tener el objetivo en la persona y poder pegarle muchas balas y creo que, o sea, mucho IQ y nada más. Sí, a ver, lo que tiene es que al ser un battle rodal, bueno, gana el que sobrevive y durante un lapso de unos 25 o 30 minutos se somete a un montón de situaciones, no solo la parte mecánica que es la que menciona, que son las microacciones que realiza por minuto, sino también cómo resuelve situaciones en el corto tiempo. Es decir, a veces tiene que resolver algo en tan solo 5 segundos. Claro, me dijeron que con las manos es un crack, o sea, que lo que hace ahí con el teclado es como zarpado, todo el mundo lo mira porque es raro. Eso rompió un poco, claro, porque tiene las manos chiquitas. Tan chiquito, claro. Entonces eso rompió un poquito internet cuando lo vieron cómo usaba el teclado, lo usa en forma vertical, no lo usa horizontal, lo usa vertical, porque de esa manera accede mejor a las teclas con su manito. No, no, no te lo puedo creer. Y cómo llegan a Madrid y te pagan por jugar, ¿no? Sí, a ver, lo que pasó fue que la repercusión del pequeño fue porque él al tener 11 años recién cumplidos, y bueno, en el momento que se hizo más famoso aún fue cuando tenía 10 recién cumplidos, la repercusión fue porque él en realidad no puede competir. Él hasta los 13 no puede competir en esta disciplina. Y lo que hizo tanto ruido fue, todavía ni siquiera puede competir y a los que compiten actualmente ya los hace pelota. Claro, les pinta la cara. Claro, entonces todo eso hizo mucho ruido y bueno, obviamente llegó aquí al viejo continente. Y bueno, en una oportunidad tuvimos una reunión con este club, con KPI Gaming, uno de los clubes más importantes de España y de Europa. Y nada, surgió la oportunidad de su fichaje, vinimos para un evento publicitario, estuvimos aquí durante 20 días para un evento publicitario, después el tema de los vuelos, que no había vuelos para volver a Argentina, nos fuimos quedando, hubo una propuesta laboral para mí, que también estoy abocado a los esports, y terminó siendo todo un... Una cosa llegó a la otra y se quedaron ahí. Un combo completo y nos quedamos y después se sumó la mamá, así que nada, estamos acá a los tres ahora en Madrid. Avisen si necesitan un asistente, una niñera, yo resto de prensa. Yo le puedo llevar una toalla si transpila cuando está jugando, se le seco acá de la frente. Frank, y aparte del foro de que va camiando por supuesto a hacer tu trabajo, ¿qué otro juego te gusta? Otros juegos que me gusten, Valorant, Minecraft, Roblox y Counter, Counter, y nada, creo. Una pregunta para los dos, volviendo al tema de las habilidades. Por ejemplo, el Minecraft desarrolla mucho también aprender sobre programación o trabajo en equipo y demás. Seba, ¿qué podríamos también contarle a la gente de que estos juegos también desarrollan un montón de habilidades que les va a servir a los chicos para más grandes para conseguir laburos? Hoy en día los programadores son demandados en todo el mundo y por ejemplo el Minecraft ya viene un poco seteado para que cuando lo vayas jugando empiecen a desarrollar esas habilidades desde muy chiquitos. Nada, es una reflexión que... Sí, el hecho ya de que sea un juego en equipo ya te enseña a trabajar en equipo. Se empiezan a ver cosas en algunos de los jugadores siempre, yo siempre lo digo, empiezan a ver ciertas aptitudes en cada perfil, en donde empieza a aparecer esto del liderazgo, bueno, la rápida resolución, hasta incluso lo que es la inteligencia emocional, que hoy por hoy es una de las herramientas más importantes tal vez para cualquier persona que sale a la calle a trabajar, ya sea profesionalmente o no. Creo que una buena administración de las emociones hace también que uno sea mucho más completo a la hora de afrontar desafíos. Hoy por hoy eso en los esports se está viendo mucho y bueno, yo trato de guiarlo por ese lado, no solo por la inteligencia, no tanto por el lado racional, sino también por el lado emocional para que él se aprenda a administrar entre todo eso y bueno, resuelva mejor en todos los aspectos. O sea, yo creo que eso es una de las cosas más importantes que te dan estas plataformas. Qué hermoso todo lo que decís, porque insisto con esto, como papá por ahí muchas veces los retamos a nuestros hijos por estar tantas horas con la pantalla, pero también buscarle el lado positivo, esto de todas las habilidades que pueden aprender y lo que los puede ayudar en su vida en general. Tenemos que ir cerrando, pero Seba, te quería preguntar y a Fran también, más allá de que la rompe con el Fortnite, ¿vas a la escuela? ¿Practicas algún deporte? ¿Hacés algo más allá de esto de Fortnite? Sí, hago fútbol, me encanta, es una de mis pasiones. Voy a la escuela, me divierto mucho con mis amigos, soy bastante inteligente y nada de eso. Modesto. Y te amo, escúchame, sos un bombón. ¿Extraña Mendoza? La familia, la familia se extraña mucho. La familia de la Madrid, que seguramente están todos ahí prendidísimos a la pantalla del 7. Sí, la Brunato y la Madrid sí es lo que más se extraña. Y a los amigos míos. Y a los amigos de él. Claro, bueno, pero ahora me imagino que están todos copados, porque sos como influencer. ¿Te contratan de marcas para que le hagas publicidad y eso? Sí, 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 sí. ¡Ah, míralo! Todo va para vos, todo va para vos. Chicos, les queremos agradecer por su tiempo. Es de noche allá, ya lo veo ahí bostezando un poquito. Así que vayan a descansar. Dale, muchas gracias chicos, un placer. Y bueno, nada, muchos éxitos y cierren excelentemente el año. Igualmente, gracias por su tiempo. Chau, bombón. Chau. Chau. Chau, besote.